Hey, 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 just never forget who you are Hey, 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 just never forget who you are Playing from your heart, that's what I wanna hear It's time to make it real Regalale a tu hijo muchas historias para compartir con este Alcatel Tipo Con doble chip que viene gratis con el plan controlado por tan solo 499 pesos mensuales Feliz mes del niño Movistar, compartida, la vida es más